El socialismo, desgraciadamente, los niños, las personas que buscan un futuro, buscan una vida, entonces por eso no interesa, ni en Francia, ni en ninguna parte del mundo, ya en España ya sabemos lo que es eso, y no se sabe en Portugal y en Grecia. Esto solo dice Carlos Alberto, que esto es para hacer cosas que son músicos.